Esta oportunidad de ser rescatadas de lo peor que teníamos, porque no es quien nosotros somos, es en quien nosotras nos hemos convertido, en que nos ha convertido el paso del tiempo, en que nos ha convertido el COVID. Y esta es la pregunta de hoy, porque recordemos que Dios no es un Dios circunstancial, pero ciertamente las circunstancias a las que tú y yo nos enfrentamos, a nosotras sí nos afectan y sí, de repente pueden convertir áreas de nuestra vida, pensamientos, decisiones de nuestra vida, pueden estar siendo convertidas a raíz de prestarle atención a una circunstancia como la es la pandemia, que a su vez ha afectado muchas otras circunstancias a nuestro alrededor, entonces puede que en efecto a mí me haya afectado. ¿En qué me convirtió? ¿En qué clase de mujer? ¿En qué tipo de mujer yo me permití ser convertida durante este proceso? Esto es una pregunta que no solamente debes escribirla, yo te invito a que la escribas, no solamente es escribirla, es guardar esta pregunta en mi corazón y meditar en mi corazón, porque no podemos dejar fuera del corazón lo que viene de parte de Dios, porque dice que el efecto transformador de su palabra se produce es en el ser interno, en nuestro ser interno, en nuestro corazón, ahí es donde viene a producirse ese efecto. Si no está en el corazón, nunca nos lo vamos a creer, nunca vamos a creer lo que Dios hizo por nosotros y no vamos a poder dar fe ni testimonio de ello, pero si lo dejamos adentro del corazón, entonces sí vamos a poder creer, sí vamos a poder disfrutar, vivirlo y evidenciarlo. ¿En qué clase de mujer me he convertido? ¿Cuál ha sido el Dios que ha salido a mi defensa durante este proceso 2021? ¿Cuál es ese Dios que salió a tu defensa durante este año? ¿Ha sido un Dios quizás visible o ha sido un Dios en el otro escenario donde yo experimenté un Dios tan invisible, un Dios tan ausente, un Dios que me dio tantas carencias, es un Dios que quizás en mi sentir que hizo, en mi experiencia me quitó? ¿Cómo fue? ¿Cómo tú determinarías a ese Dios en tu proceso? Estas son dos preguntas claves que a ti y a mí nos darán el cierre que necesitamos durante este proceso. No podemos nosotras nuevamente, damitas, permitir que nuestra vida sea cíclica, sino una vida donde los principios y los finales de Dios nos acompañen y queden con nosotras, perduren con nosotras. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo dejemos de estarnos convirtiendo, o sea, Él no quiere que nosotros un día seamos la mujer maravilla, otro día seamos la superchica o bueno, no sé ni cómo se llama, las superhéroes, o sea, ya tú tienes el mayor poder de todos y es el poder que levantó a Jesucristo de esa muerte, con ese mismo, está que Dios está invistiendo a ti. Dios nos está invistiendo a ti y a mí. Él quiere que nosotras vivamos de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera en la que Dios nos llama que nosotras podamos vivir como hijas de Dios? Vuelvo y repito, no es lo que somos. El problema no es lo que seamos. Por eso es que Dios ama a quienes nosotras somos. Dios ama a quienes somos porque somos sus hijas. Ama tanto que seamos sus hijas que para Él es un deleite llamarnos hijas. Cuando nos acepta, cuando nosotros recibimos a Él, lo primero que viene a impactar es que su paternidad viene a ser ahora nuestra paternidad, o sea, su herencia paternal en nuestra vida empieza a ejercer esa bendición que necesitamos. Y ahí es donde Dios dice, yo no las voy a dejar de amar porque yo las creé, las diseñé. No hay error en el diseño de Dios en nuestra vida. Dios nos equivocó en la manera como nos diseñó. Dios nos equivocó en que tú y yo tengamos la capacidad de pensar, sentir y decidir, de ser conscientes para poder diferenciar lo que me conviene de lo que no me conviene, lo que le agrada a Dios de lo que no le agrada a Dios. Y vamos allá de que incluso uno puede entender que le conviene o no. Es que en realidad Dios mismo en su palabra nos muestra nuestras necesidades a lo largo de nuestra vida. En estos días he meditado muchísimo en lo que en algún momento yo deseaba. Llegué a decir muchas cosas y como mencionaba hoy a una persona, en algún momento de mi vida, cuando yo tenía 15 años, yo quería algo muy específico y tuve una mamá muy firme. En aquel momento yo no era cristiana, pero tuve una mamá muy firme que me dijo no y no. Y yo dije en algún momento, ¿qué importa? Cuando yo cumpla 18 años, yo voy a hacer eso. Porque ya, ¿qué? Ya yo puedo tomar mis decisiones. Ya mi mamá, aunque me diga que no, ya no puede ejercer control sobre mí. Yo también decía, cuando cumpla 18 años me voy a ir a vivir sola. Y si ustedes me preguntan en qué momento de la vida empecé a vivir sola, fue casi a los 30 años de vida. O sea, son etapas donde nosotros creemos necesitar. Y así es el ser humano. Son etapas donde creemos que ese deseo es la prioridad y va a ser lo que nos va a llevar a estar bien. La que nos va a dar valía, incluso muchas veces en algún momento de la vida pudimos haber reaccionado así. Pero en efecto la palabra de Dios nos muestra que no. La palabra de Dios no muestra los deseos que van y vienen en la vida del ser humano. La palabra de Dios nos muestra la verdadera necesidad que permanece durante todas las circunstancias y que es real en nuestra vida. O sea, la palabra de Dios no es subjetiva. La palabra de Dios es absoluta, es objetiva y es completa. Y por eso es que para quien está avanzando en el camino, se va a ir encontrando con esa madurez que le va a ayudar a comprender estas verdades. Dios te ama porque tú eres su hija, tú eres la niña de sus ojos. Pero lo diferente es que él no quiere que sigas siendo igual, que no te sigas convirtiendo en lo que pudiste haberte convertido que apagara la bendición de Dios en tu vida. Que diezmara, que limitara la bendición, el poder de la bendición. Es que no es una bendición en la que simple y sencillamente sea algo escrito. No, damitas, es una bendición poderosa, actualizada, vigente, necesaria, que sana, que transforma, que libera, que da la victoria, que nos convierte en hijas de luz, de esperanza, que nos ayuda a experimentar el amor verdadero. Eso es lo que conlleva la bendición de Dios. Entonces, es que cuando hablamos de bendición de Dios, hablamos de provisión, no hablamos de escasez, no hablamos de soledad, no hablamos de condena, no hablamos de derrota, hablamos que de victoria. Y ese fue el trabajo que Jesucristo hace cuando nace. Jesucristo al nacer hace posible el escenario del cumplimiento de lo que era cuestión de tiempo para que pasara. Y ante esto, él viene a que ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades y por eso hay promesa para nosotras, para nuestra vida. Y lo que ha de ser, dice el Señor, pues ya fue. No hay nada que pueda hacerse, sí, pero el Señor dice y lo que ha de ser fue ya también dentro de sus planes. La cruz misma es y representa eso y lo que ha de ser fue ya, porque ya Dios estableció la victoria, el efecto de victoria, el efecto de sanidad, el efecto de protección, el efecto de su paternidad sobre aquellas que decidamos creernos, creer perdón a él, creerle a él y estar satisfechas con eso. No vaya a ser que usted se siente a la mesa y ese alimento tan rico que le sirvieron a usted la dejó insatisfecha y con ganas de más. No vaya a ser eso. Dios es tan especial, Dios es tan 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 absoluto, Dios es tan maravilloso, Dios es tan perfecto que aún él sabe la medida que a ti y a mí nos da. Ahí es una medida donde ni sobra ni falta, dice la palabra de Dios, que es la medida perfecta, la medida que necesitamos. Y en esa medida estuvo y está presente su trabajo vigente en la cruz de Dios y que fue posible a través de que él nació. Nació Jesús y el pesebre en el que Jesús nació hoy no puede ser aquel pesebre en el que hace más de dos mil años, entonces Jesús fue colocado después de su nacimiento. El pesebre donde Jesús sea colocado, donde su nacimiento sea efectivo, porque es a partir de ahí, de ese nacimiento que viene a suceder muchas otras cosas en nuestra vida. Todos cuantos decidamos confiarle al Señor debe ser nuestro corazón, el pesebre más importante en este tiempo, en el nacimiento de Jesucristo es mi corazón. Él nace en mi corazón, porque si nace fuera de mi corazón, porque si solo nace a través de lo que podamos escuchar, damitas, cómo vamos a afectar nuestras decisiones, cómo vamos a afectar nuestro estilo de vida si solo es por lo que escuchamos y la mayor parte del tiempo quizás no estamos escuchando la palabra. La mayor parte del tiempo quizás no estamos escuchando es la voz de Dios, sino la voz del mundo, nuestra voz, la voz a veces del enemigo que viene a disfrazarse en medio de personas y situaciones. O sea, si hacemos un cálculo, no siempre es en un día prioritario la escucha de la voz de Dios en nosotros, ese ejercicio. Podría haberse, y si tuviéramos que calcularlo, quizás un 5, un 2 por ciento, el ratito de la mañana cuando decimos devocional o el ratito de la tarde cuando nos conectamos o por las noches, que no todos los jueves son jueves de damas, o sea, lunes, martes, miércoles son días que quizás no estemos escuchando palabras, no estemos abriendo la palabra de Dios por las noches. Si hacemos un cálculo, tenemos en nuestra contra la cantidad, tenemos en contra la posibilidad, por eso no podemos basarnos sobre lo que podamos estar escuchando. Tenemos que tener una referencia lo suficientemente sólida y esa referencia es que mi corazón se convierta en ese pesebre donde Jesús todos los días sepamos reconocerle que nació, que ha nacido en nuestro corazón, que Él es el que está ahí poniendo ese inicio, que Él es el que está ahí marcando esa bendición con la que Él nos ha respaldado en nuestros procesos. Y Dios restaura lo que pasó, dice la última parte de Jeremías 3.15, ¿quién lo restaura? Tú, yo, la vida, las circunstancias, las personas que vienen a alegrarnos cuando llegan, las relaciones que hemos iniciado o las relaciones que hemos terminado, ¿será esas las que nos alegran? ¿será esas las que nos restauran? Dice la palabra de Dios que hay uno solo, quien tiene la potestad de restaurar, de generar procesos donde podamos estar viviendo mejores estados, donde podamos estar en mejores escenarios, donde podamos estar en lugares más seguros, en lugares más confiados, en lugares más altos. Y todo esto beneficia, al estar en un lugar más alto, nos permite ver el panorama más ampliamente. Todo esto dice que es y viene dado por parte de Dios. Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro 2020? Dice el Señor, ya pasó, ¿ok? Ya sucedió. Y ante esto promesa, ¿por qué es que Dios viene a manifestar a nuestra vida? Porque Dios sabe que es necesaria. Nuevamente, la necesidad absoluta de nosotras como sus hijas está plasmada en su palabra para obtener respuesta. Pero nosotros necesitamos tomar una decisión y esta decisión es ¿a quién le voy a decir que no? ¿Le voy a decir que no a Dios o le voy a decir que no al mundo, a las circunstancias y a todo lo que está fuera de Dios? Porque Adán y Eva lo experimentaron. Adán y Eva le dijeron no, especialmente. Hoy vamos a ver el papel de Eva, repasemos su papel. Ella fue quien le dijo no a Dios en primera instancia, ¿sí? Y ese no de Dios fue un no donde aún Dios le dio la oportunidad a Eva. Dios le dio la oportunidad a Eva de qué? De que se restaurara lo que había pasado. ¿Y cómo lo hizo? Como el mismo Jesús viene a anunciar, el anunciamiento del Evangelio que Jesús, esas buenas nuevas que Jesús se dedicó a decir durante todo su ministerio hacia las personas, era arrepiéntete. Dios no le dijo, bueno, yo le perdono su pecado si usted... No, no era un perdón circunstancial, no era un perdón que se sujetó a... Si te lo merecieras, entonces te lo doy. No, era un perdón que llevaba implícito el... Ok, vete y no peques más. O sea, sube de nivel, no te quedes estancado ahí. No permitas que ya vuelvas a pasar por ahí. Si ya pasaste por ahí, ya debió haber sido suficiente para ti. No deberías por qué tener que volver a ese estado donde te desanima, donde te deshace, donde te echa atrás, te echa abajo los procesos, los avances. No deberías volver a ese estado. Y entonces Jesús literalmente les decía todo esto, pero una palabra. Vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados, pero ya no lo hagas más. O sea, era un llamado a la conversión verdadera que está y que necesita sí o sí el arrepentimiento genuino de quien comete la falta. Quien comete la falta necesita arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay una verdadera conciencia de que me equivoqué. Sin arrepentimiento no 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 hay forma de que eso haya pasado en mi vida y saben qué pasa? El enemigo toma eso. El enemigo es el que se aprovecha cuando la persona no se arrepiente, porque entonces eso que para nosotras es no arrepentirnos por quizás vergüenza, por quizás no ver lo relevante en nuestra vida, por quizás ni siquiera entender lo que está pasando. El enemigo más adelante en el silencio de la falta de arrepentimiento en nuestra vida se va a aprovechar, porque él va a hacer una bulla y una fiesta, pero de culpa, de arrepentimiento, llevándonos a que a convertirnos en personas que no podamos acercarnos a comprender lo que somos hijas de Dios y no podamos disfrutar de sus bendiciones. Eva le dijo que no al Señor. Y no solamente pasó esto, cuando Adán y Eva entonces comen el fruto, recuerden que viene a pasar que Jesús les dice, bueno, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué era esa pregunta? Que Jesús, que Dios, perdón, no era claro y no tenía conocimiento de lo que había pasado. Claro que tenía conocimiento de lo que había pasado. Dios siempre tiene conocimiento de lo que pasa en tu vida y en la mía, porque para nosotras no hay escondite alguno donde Dios no pueda penetrar su amor, su cuidado, su protección en nuestra vida. No hay escondite humano que sea funcional ante el poder celestial. No hay secretos, no hay secretos, no hay secretos que ante el amor del Señor puedan permanecer. Eso no existe en la vida espiritual. Eso existe en escenarios donde tú y yo no vayamos a darle prioridad a que ya Dios restauró lo que pasó. Que no le vayamos a dar prioridad a la promesa de Dios. En esos escenarios existe para ti y para mí, pero no existe para Dios. No son las cosas que Dios vino a proveernos. No son las cosas de las que el Señor vino a darnos bendición, pero sí son las cosas de las que el Señor nos vino a restaurar. Dios nos vino a restaurar de esas cosas. Y por eso fue que su amor en la cruz, por ti y por mí, fueron esas razones. Fueron esos motivos, fueron esos deseos que sacudían, que movían y que priorizaban las decisiones y las actitudes y lo que guardábamos y sosteníamos en nuestro corazón. Esas fueron las razones por las que entonces sí Jesús dijo te amo y te amo hasta lo sumo. Amo esto, amo tus no, yo decido amar tus no. No, cuando yo te diga hija, déjame bendecirte, hija di la verdad, hija te atrévete a renunciar a eso, hija eso no te bendice, hija eso no te va a llevar a ningún lado, hija eso lo único que provoca en tu vida es que el ciclo vuelva a activarse y otra vez te veas derrumbada y afectada sin poder tener una respuesta, sin poder tener una salida. Dios amó todo eso de ti, Dios amó nuestra maldad, Dios amó los pensamientos que nadie más conoce porque no alcanzamos a decirle a nadie más, pero alcanzamos a concebirlos. Dios los amó, Dios amó lo peor que tú y yo hayamos hecho, lo amó en la cruz, lo amó en la cruz y decidió que eso debía ser vencido por el amor. Es el amor lo que vence todo lo que tú y yo no podemos vencer y es ese poder el que nos hace a nosotros capaces de vivir, capaces de sanar, capaces de ser libres, capaces de ser mujeres cristianas, creyentes, realmente convertidas al amor del Señor. Porque entonces nos fortalecemos en el confiar en que el Señor ya lo sabe, ya el Señor sabe lo que iba a pasar, ya el Señor sabe lo que se venía. Entre todo lo que nosotros hemos vivido en el 2020, ya sea porque nos hemos acercado más a Dios o porque esto nos ha llevado incluso a negar a Dios en nuestra vida, ya el Señor lo sabía, ya el Señor había amado eso. Pero el Señor quiere decirnos y recordarnos que para que pueda haber una verdadera restauración en nuestra vida es necesario sí o sí el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay no hay una cercanía con Dios. Sin el arrepentimiento no estamos demostrando que en realidad lo que estamos expresando es genuino. O sea, no hay una genuinidad en nuestro acercamiento con el Señor y es cuestión de tiempo para volver a repetir eso. Necesitamos arrepentirlo. Dios nos dio y Dios le dio la oportunidad desde siempre la humanidad se la dio a Eva. ¿Qué hicieron? No llegó a decirles ¿cómo se les ocurre haber hecho Eva? Yo todo te lo di, a ti nada te faltaba. Y yo le pregunto, ¿es acaso que a usted no le ha pasado que en momentos cuando usted ha dado todo, cuando usted ha dado lo mejor de sí y las cosas no han salido y lo han traicionado, no ha reaccionado acaso usted de esta manera? ¿Cómo se le ocurre? Si yo ante esta situación, si yo siempre di, si yo siempre estuve, si yo siempre cuidé. O sea, nosotros mismos sí reaccionamos de esa manera, pero Dios no. Dios no llegó donde iba diciéndole Eva y tenía todo el derecho porque esa era la verdad. Eva no le faltaba nada. Dios no quedó en deuda con Adán y Eva. Eva no pudo haber justificado que es que Dios no le había dado, que es que Dios le había privado, que es que Dios le había quitado, que es que Dios le había incomodado. Hoy le decía a una persona, hasta Adán Pigo era guapísimo. Yo no sé si en algún momento lo han pensado, pero yo imagino que Adán era un hombre espectacular. ¿Sí? O sea, ¿qué queja iba a tener Eva? No había manera, no había escenario por el cual Eva pudiera presentarle defensa diciéndole Dios, pero es que mira que tú, o sea, no, no había puerta, no había oportunidad para ello. O sea, ese Dios que a ti y a mí no respalda y que Dios quiere que tú y yo seamos conscientes, es un Dios donde no hay oportunidad de decirle Señor fue tu culpa. Pero si en mí se levantara o se levantó durante este 2020, eso es momento de abrir nuestro entendimiento delante de Dios y entonces revisar por qué es que entonces tuvo que haber sido o por qué creemos que es culpa de Dios. Si ya Dios nos amó y si ya Dios nos aceptó, si ya Dios aún nos sacó adelante en este tiempo, que es quizás lo que nosotros no podemos estar entendiendo en estos tiempos. Si tú y yo, como lo decíamos la primera reunión de este mes, todavía el nombre o el énfasis que decidamos a nivel personal darle a este año es un énfasis donde no se note la prioridad de Dios en nuestra vida, donde no se note el amor de Dios en nuestra vida, es momento que lo entendamos en la presencia de Dios. Y cerremos esa puerta para que nos siga pasando y nos siga interrumpiendo que el amor de Dios nos alcance, porque regresemos a la historia de Dan y Eva. Eva, ¿qué has hecho? Y Eva no pudo decir nada, o sea, tuvo miedo y dijo, y si, la embarré. Tuvo temor, tuvo vergüenza. Eva, ¿y qué pasó? ¿Quién fue el que reaccionó? Adán. ¿Y cómo reaccionó Adán? Adán no reaccionó con arrepentimiento. Eva tampoco. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, porque sus corazones no se habían doblegado. Entonces no dijeron perdón, Señor. No dijeron, Señor, perdónanos, Señor. No le contaron la historia, Señor, es que mira la serpiente. No hicieron nada de eso. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Adán le dijo, esta mujer que tú me diste, claro, una mujer hermosa, espléndida. Dice Adán que se enamoró a primera vista, que él no le encontró defecto alguno, que no había queja alguna, cuando en comunión con Dios, Dios se la dio. Adán, Eva era perfecta para Adán. Adán era perfecto para Eva. No había error en ellos. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo es que el error apareció? ¿Cuándo es que ahora sí ya no era como parecía ser? ¿Cuándo es que se les olvidó quiénes eran ellos? Cuando entonces no hubo arrepentimiento en sus corazones, no se dieron la oportunidad, no fueron capaces de reaccionar y arrepentirse de los malos pensamientos, de los malos deseos que ya se habían alcanzado a entrar en ellos, en su vida, en su corazón, penetrado en su conciencia. Y dice que eso creó esa barrera, no solamente entre Dios, sino entre ellos mismos. Entonces, Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Tenían razón? No. Porque nosotros, entonces, si le damos la razón a Adán y Eva de que les echaran la culpa a uno al otro y que al otro, entonces, esa sería nuestra condición de comportamiento de toda la vida. Es que porque tal no hizo tal cosa, es que como tal no me dijo, es que como tal me dijo, es que como tal. Y por eso es que tal vez en nuestro 2020 nosotros podamos estar echándole culpa a Dios de cosas. Es que como Dios no me mostró, es que como Dios y en realidad Dios siempre muestra y en realidad Dios da y en realidad somos hijas. Entonces no podemos decir que es que Dios no nos dé. Claro que Dios nos da. El punto es si yo tengo una verdadera conversión en mi vida, si en realidad yo ya me he arrepentido de las cosas que me han alejado, que han alejado el conocimiento de Dios. Si me he arrepentido aún de la manera como yo administro mis relaciones, como administro mi boca, como administro mi cuidado personal, como administro mis finanzas, como administro lo que digo, como administro mis redes sociales. O sea, es que el impacto es total en todo. Es ese esfuerzo que se va evidenciando. Yo ya estoy dando pruebas de un arrepentimiento genuino, porque es que si no, cuando Dios me venga a decir yo voy a reaccionar tal cual lo hicieron a Ana y Eva. Es que por la culpa de tal, es que mira, señor, la mujer que tú me diste, o sea, no fue ni siquiera la que yo acepté, la que yo amé, no, señor, la que tú me diste. O sea, que estaba ahí mostrándose esa competencia, esa rivalidad, de alguna forma tratando de culpar a Dios, cuando en realidad no había ni siquiera manera de concebir que Dios fuera culpable. Si no les había dejado un panorama en el que hubiera faltantes, si no había un panorama donde ellos no tuvieran alcance, incluso a Dios, incluso a llegar y decirle, señor, es que la serpiente me dijo tal cosa. Es cierto, señor, o sea, veamos que es que es un ambiente que se propicia para conversar con Dios, un ambiente que se propicia para acercarnos a Dios, para conocer su voluntad. Pero donde no hay arrepentimiento, ese ambiente no que no va a ser propicio, no va a ser que no va a ser efectivo. Sin arrepentimiento no va a haber conocimiento de Dios, sin arrepentimiento no se va a evidenciar lo que somos y vamos a seguir convirtiéndonos en lo que Dios está evitando a través de sus promesas y demostrarnos la verdadera necesidad en su palabra que necesitamos evitar. Vamos a seguirnos convirtiendo en todo lo contrario, en lo contrario, en lo que se convirtió Eva para Adán. Sí, Adán vio a Eva y dice que dijo, wow, o sea, bueno, no sé si alcanzó siquiera, pero la palabra de Dios dice que él la miró y que él dijo esta es carne de mi carne, mi hueso de mi hueso. O sea, era una aprobación total. Él estaba más que extasiado, estaba más que complacido, estaba más que maravillado con lo que Dios le había permitido recibir a través de Eva. O sea, incluso ese placer que él podía recibir a través de tener esa mujer que era completamente idónea para él, completamente compatible. Esa escenario que es un escenario donde está Dios pasó posteriormente a ser un escenario donde que desecha la mujer que tú me diste, señor que desechó todo aquello que perdón que le unía, todo aquello que le maravillaba, todo aquello que era wow. Todo eso dejó de ser importante y pasó un segundo plano cuando qué? Cuando entonces el arrepentimiento no está. Eso provoca desunión, eso provoca desintegración, desintegración, desintegración. Eso desintegra, eso endurece, eso hace que nos volvamos ignorantes. O sea, son cosas que nosotras no podemos llevarnos consigo en nuestro 2021 porque Dios dice yo restauro lo que pasó. Lo que ha de ser ya fue y aquello que fue ya pasó, pero yo restauro lo que pasó, pero necesitas ante la posición de Dios, bueno, ante la posición de Dios y mi posición hacer este efecto a través de que del arrepentimiento. Dios solo pide que nos arrepentimiento, Jesús lo dijo, vete, vete y no peques más, arrepiéntete, da evidencia de un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Y cuando esas evidencias empiezan a mostrar los testimonios, los milagros de Dios empiezan a estar más presentes de una manera más consistente, de una forma más evidente, más evidente de Dios. Si usted empieza a contarlos, usted empieza a decirlos, sí, yo cuando en mi familia, en estos tiempos de pandemia vienen pasando cosas, testimonios, bendiciones muy grandes. Yo las canto, yo agarro el grupo de WhatsApp y yo digo yo quiero que le demos las gracias al Señor porque es que esto lo hizo Dios. Han pasado cosas que hace dos años atrás veníamos orando y veníamos pidiéndole al Señor que abriera las puertas, que nos diera la posibilidad, ¿cierto? ¿Y cuándo fue que pasó? En tiempo de pandemia, en tiempo de pandemia y cualquiera podría decir bueno, gracias Dios y ya, pero no solamente decir gracias Dios y ya. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el peor de los escenarios donde uno podría pensar, este año no, este año seguimos todavía el otro año 2021 orando para ver si se nos hace el milagrito. ¿Y por qué lo manifiesto de esta manera? Es que muchas veces así es la manera como nosotros, desde nuestro corazón, brotan nuestras actitudes hacia Dios. A ver si acaso, Señor, ¿te acuerdas de mí? A ver si acaso me muestras que me amas. A ver si acaso, sí, muchas veces son las actitudes que brotan de nosotras. ¿Por qué? Por cansancio de tanto seguir insistiendo y seguirle pidiendo a Dios eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo está el corazón? ¿Es ese pesebre? En ese momento recordamos y hacemos evidente que es el pesebre donde Jesús nació, porque si es el pesebre, sabemos que es cuestión de tiempo para ver cumplimiento y que va a llegar cuando lo necesitemos, no cuando querramos necesitarlo, no cuando lo necesitemos. Y yo en este tiempo yo le manifestaba a mi familia, yo decía, es que pasó en los tiempos donde para usted y para mí, si tuviéramos que haber decidido, si tuviéramos que haber apostado o creído que iba a pasar, quizás hubiéramos dicho, no, este no va a ser el año donde pase. Es más, fue el filito así del año y yo creo que eso es de verdad Dios haciendo clara y evidente su voluntad y para mí quizás fue la manera en que yo entendí, lo vi de parte de Dios y no sé si fue la manera que otros miembros de mi familia alcanzaron a verlo. Pero lo que yo sí dije es, esta yo no me la callo, esta, esta es de Dios, esta no la dio Dios, esta victoria, yo callármela jamás, porque es una victoria de Dios que se ejecutó desde el momento en que él fue a la cruz. Mi corazón, el pesebre entonces para que Jesucristo nazca. Y dicho esto, damitas, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración para después tener nuestro cierre, como les mencioné, en el que cada una estamos siendo invitadas a que demos nuestros motivos de gracias al Señor, agradecerle al Señor por todo lo que él hizo. Así que yo le invito a que ahí donde estás podamos orar, podamos orar y darle muchas gracias a Dios, porque hoy no es un tema más que Dios trae a nuestra vida, sino que es el tema a través del cual Dios quiere recordarnos de manera específica que es necesario revisar nuestra vida frente a si nos hemos o no arrepentido. Hay acaso verdadero arrepentimiento en nuestra vida, nos hemos permitido volver nuestro corazón hacia Dios, hemos permitido que nuestro corazón se quede completamente vaciado en sus manos, hemos permitido que la autoridad de Dios sea en la que nosotras podamos estar confiando. ¿Qué? ¿Qué hemos y qué no le hemos permitido a Dios en este año? Ahí donde tú estás, no permitas que absolutamente nada te gane esta batalla. Esta es tu batalla, tuya con el Señor. Este es tu tiempo con el Señor. Este es momento de responder a esas preguntas que iniciamos en este tiempo con este tema. Este es el momento donde papito Dios nos permite a ti y a mí recordar quién es Él para nosotras. Nos permite recordarlo como nuestro formador, como nuestro hacedor, como aquel que nos amó y que lo dio todo. Aquel que nos amó en una posición en la que tú y yo no merecíamos. Y sabes algo, aunque tú y yo somos hijas, somos hijas por gracia, seguimos sin merecer el amor de Dios. Seguimos sin merecer sus milagros. Seguimos sin merecer sus bondades nuevas cada día. Porque todavía seguimos siendo hipócritas, porque todavía seguimos mintiendo, porque todavía seguimos disfrazando, porque todavía seguimos ocultando, porque todavía seguimos apadrinando mentiras, engaños de otros y eso nos hace ser hipócritas. Porque todavía seguimos dudando, porque todavía nos seguimos poniendo en rivalidad con Dios, porque todavía seguimos siendo egoístas. Y si esto te parece muy fuerte a ti, y si esto tú dices, ¿qué? Yo te invito a que le digas al Espíritu de Dios, ministra mi vida y hazme saber, porque esto es algo entre Dios y tú. Yo solamente soy ese instrumento de Dios para guiar esta oración, pero es esto, es tuyo y de Dios. Dios, es con Dios. Tiene todo que ver en lo que Dios quiere mostrarte. Porque mientras tú no lo tengas claro, ni sepas identificarlo, vamos a seguir, ¿qué? Orando en direcciones equivocadas, caminando los caminos cerrados, los caminos abandonados, los caminos oscuros, los caminos solitarios. Y Dios dice, ¿para qué? Si yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya no es necesario. Pero mientras tú y yo lo ignoremos, ¿cómo entonces vamos a generar? ¿Y cómo se va a levantar? ¿Cómo vamos a sacar de nuestro corazón los deseos de arrepentimiento hacia lo que nos hemos convertido? No le digas, Señor, perdóname por lo que soy, porque tú lo eres todo. Tú eres su hija. Pero sí le puedes decir, perdóname por lo que yo me he convertido, porque he ignorado la bendición celestial. Porque me ha sido más fácil seguir haciendo las cosas. Porque es que he querido seguir encubriendo mis conflictos, mis carencias o las de alguien más. Perdóname, Señor, y hazme, por favor, en este punto de mi vida, donde ya soy una mujer adulta, hazme reconocer que necesito ser humilde. Porque necesito que el efecto perdonador de tu vida hoy en mí sea bien recibido. Y yo pueda entender lo que el mismo Jesús me decía a mí y me hacía reconocer en mi necesidad. Vete, pero ya no lo cometas, ya no vuelvas a ello, ya no peques más. Cuando Jesús se encontró con aquella mujer adulta, aquella que estaba siendo apedreada, aquella que todos estaban señalando, Él llegó y les dijo, el que esté libre. Porque el Señor sabe que en lo profundo de nuestros pensamientos, en la intimidad de los deseos de nuestro corazón, es donde radican aquellas cosas que debemos entregar a Él, a las que debemos entonces hacerle caso omiso en lo que nosotros podamos manipular, en lo que el mundo pueda manipular y debemos dejar que el Señor proclame su bendición en nosotros. Lo que fue ya es y lo que ha de ser ya fue, pero yo restauro, yo Dios restauro todo lo que pasó. Y el efecto de restauración no viene por sí solo, sino a través del corazón que se logra disponer y que logra reconocer que el pesebre es su corazón y que ahí es donde hay nacimiento hoy, ahí es donde hay verdad hoy de Jesús. Y no hay espacio para aquello contrario. Es Jesús reinando, es Jesús naciendo, es su reino sobre nosotros, sobre nuestra vida. Porque cuando esa mujer samaritana nuevamente, esa mujer adúltera, fue perdonada por Jesús, Jesús nuevamente le dice, ve y trae a tu esposo, ¿para qué? Porque le estaba dando la oportunidad, Jesús conocía los antecedentes de esa mujer. Jesús sabía quién era. Y esa mujer, ¿qué le dijo? Es que no tengo esposo. En realidad tengo amantes. En realidad, Señor, esta es mi verdad, vergonzosa, esta es mi verdad, he sido una mujer hipócrita, he sido una mujer de disfraces, he sido una mujer que no valoró quién era, he sido una mujer que he vivido y he atravesado estas situaciones. Aún soy una mujer samaritana, ¿tú qué haces aquí, Señor? Señor, si eso no era algo común en la historia, si los samaritanos y los judíos más bien despreciaban a los samaritanos, pero Dios rompió todos esos escenarios, rompió todos esos panoramas. Y fue lo que hizo en la cruz para que ese amor, su amor en nuestra vida fuera suficiente. Y esa mujer le dijo la verdad a Jesús. ¿Y qué pasó? Él le perdonó y él se dio cuenta que en realidad esa mujer se había arrepentido porque no le escondió a Dios lo que era. Y tú y yo le escondemos a Dios las cosas cuando no se las contamos, cuando no se las decimos, cuando no buscamos perdón, cuando no buscamos ayuda, porque quizás nos hemos vuelto mañosas, porque quizás nos hemos vuelto insensibles, porque quizás nos hemos vuelto de un corazón de piedra, porque hemos antepuesto el pobrecito antes que los principios de Dios y su palabra en nosotros y en nuestra familia. Dios hoy nos dice, es momento de arrepentirse porque sólo el corazón que se arrepiente puede entrar y ver cómo el poder de la palabra de Dios podrá hacerse realidad en su 2021 conforme el propósito de vida de Dios para ti. Es necesario reaccionar en arrepentimiento, es necesario dar evidencia de que somos mujeres convertidas en fe a Dios. Pero es necesario que tengas claras las prioridades, es necesario que reconozcas lo que Jesús hizo por ti en amor, es necesario que sepas que Él puede redimirte, que Él puede rescatarte de lo que tú no puedes, de lo que tú ignoras, pero es necesario que actives todas las vías de alimentación en tu vida a través de la palabra de Dios para que no te debilites, para que no te agarre el enemigo distraído, porque ahí es donde hace fiesta contigo, porque ahí es donde te destroza, porque ahí es donde te pisotea y todo para decirle a Dios, mira, esta fue el por la que tú diste tu vida y mira lo que te hace una y otra vez, mira la manera que corresponde a ese amor, no le importa que tú la hayas amado, no le importa que tú la hayas rescatado y en ese juego el enemigo también lo hace en tu mente y lo hace en tu voluntad y ahí es donde nos cuesta acercarnos a Dios, pero Dios lo mira y le dice con amor eterno, con amor eterno, yo te amé a ti, por eso te mostré mi misericordia y di mi vida por ti y así es como Dios le dice, nos dice en esta noche con amor eterno Florcita, con amor eterno Adilia, con amor eterno Ingrid, con amor eterno Doña Lee, con amor eterno Wendy, con amor eterno Lucecita, con amor eterno Gretel, yo te he amado, por eso te prolongué mi misericordia, porque nadie tiene más amor por ti que yo, que di mi vida por ti en el peor de los escenarios, cuando estabas ahí todavía ni siquiera te había extendido la mano, cuando estabas en esa línea donde ibas a ser apedreada por tus malas acciones y decisiones, por las evidencias de vida que tenías, que no eran evidencias de arrepentimiento, ahí fue donde yo decidí rescatarte, no te rescaté porque pudieras ser capaz de lograrlo, porque sin Dios no hubiéramos sido capaces nunca de lograrlo, yo te rescaté por amor, porque te amé en ese escenario donde nada era posible, donde había imposibles, donde había oscuridad, donde había pecado, donde había... ausencia, pero aquí estoy, aquí estoy para ti y aquí estoy porque te amo, hoy queremos recordar papá Dios y permitirte a ti que hagas ese efecto sobre nuestra vida, un efecto Señor donde podamos mirarte y deslumbrar lo que implica Señor, esa noche maravillosa donde tú has nacido y hoy queremos declarar Señor, que es nuestro corazón, donde te decimos que tu nacimiento esté ahí. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor, el mundo estuvo envuelto en sus queridos, gracias hasta de Dios, mostrando al Salvador, una esperanza, la luz de un nuevo día a fin brilló, por adorar a Cristo, hermosa el Señor, la luz de un nuevo día a tease, como amor de algún día a importar lo que pase por la accompanio, la luz de un nuevo día a continuación, En salvación Nos enseñó Amarnos tiernamente Nos dio su ley de amor Y su paz Libra al esclavo Que en cadenas vive Y en su nombre La opresión se salva Gozosos Con gratitud Cantamos Al rey de reyes Todos adorar Cristo es Señor Tu gloria Podemos Cantemos Amén Cantemos Amén 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 Así es Señor Todo aquello que en conciencia e inconscientemente yo sigo sosteniendo y sigo manteniendo en mi vida que no es de bendición, que no se acerca a lo que tú me has dado, que no se asemeja con lo que yo soy, hija de Dios, hoy lo dejo a tus pies. Y como María. Hoy a tus pies, en esa posición donde ella vivió contigo ese sufrimiento, hoy Señor a tus pies, a los pies de la cruz entregamos todo eso. Entregamos Señor y agradecemos la oportunidad que nos permitas de arrepentirnos. Entregamos todo, todo lo que no proviene de ti, que lo hemos sostenido por años de nuestra vida. Todos esos escenarios donde ha brillado mentira, engaño, donde nos hemos puesto máscaras, donde nos hemos distraído, donde hemos pensado que es anticuado, donde hemos pensado que no es para nosotras Señor. Hoy sabemos y reconocemos que estamos capacitadas para entregar y a cambio decidir que el efecto de tu palabra siga en nosotras, llevándonos a lo mejor, a lo que tú tienes para nosotras. Por eso Señor, al entregarte esto, decimos, perdónanos papá. Y te pedimos que nos alcance la vida que tú nos das para disfrutar de las bondades y misericordias tuyas hacia nosotras. Ahora papá Dios, completamente convencidas de que hemos entregado y que no estamos dejando ningún obstáculo y que seguimos en nuestro camino por el camino que eres tú, que es Jesucristo. Ahora completamente convencida, si yo le invito a que en realidad, si usted va a hacer este ejercicio, lo haga completamente convencida. Usted va a decir, pero yo ya he hecho ese ejercicio, pero ya le he pedido a Dios que entre a mi corazón. Pues después de arrepentirse, de dar una evidencia como esta, es momento de que usted en realidad lo reciba, que usted permita que hoy nazca, que su corazón sea ese pesebre. Porque es un corazón donde ya no hay mentira ni de por medio, sino que usted decide en Cristo ser esa nueva criatura y dejar que aquellas cosas que ya pasaron, que ya Dios ha redimido en su vida, por la que ya fue la victoria entregada para usted, sean ya atrás. Ya no siga siendo pasajera la bendición de Dios, sino que sea permanente, dígale yo quiero, aun si usted está en su casa, dígale en voz alta o ahí con sus labios profese, porque la palabra de Dios dice que con los labios profesamos, pero con el corazón creemos, con nuestros pensamientos inclinados hacia ti, dígale Señor, yo quiero, yo quiero ser y vivir la vida que tú tienes para mí. Yo quiero ser esa mujer que tú quieres que yo sea, yo lo decido, yo quiero vivir esa libertad en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero que hoy entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, hoy te acepto y hoy te recibo, hoy en el nombre de Cristo Jesús sé que la luz de tu nacimiento brilla en mi vida, hoy eres tú quien brilla Señor. Y hoy somos como esos magos, que hicieron los magos, siguieron la estrella y se detuvieron donde ella se detuvo y se posó sobre ese lugar, sobre ese pesebre y cuando llegaron a ese lugar lo que hicieron fue rendir adoración, rendir alabanza. Hoy queremos Señor que nuestro corazón sea ese lugar de adoración y de alabanza para ti. Hoy no queremos que nuestro corazón que se niegue, sino que sea un corazón de adoración y de alabanza hacia ti Señor. Hoy te adoramos porque sabemos que esa luz, la luz tuya, la luz de Cristo, es la luz que a ti y a mí nos rescata. Por eso decimos Señor que hemos decidido seguirte a ti, hemos decidido seguirte a ti Señor, hemos decidido que tú vengas a ser nuestro Señor, hemos decidido que tú vengas a ser nuestro Salvador y ahora queremos adorarte. Y ahora queremos aún a través de nuestra canción confirmar eso, confirmar de que decidimos que seas tú Señor. Y hoy queremos decirte que hemos decidido seguirte a ti Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no volveremos atrás. Te escogemos a Cristo. Te escogemos a ti, Señor, yo te seguiré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré a ti, a tu bendición, a tu promesa en mi vida. Te seguiré a ti, Señor, en el cumplimiento de las promesas que están dadas en tu palabra para mi vida, para abarcar todas las necesidades de manera absoluta, donde humanamente es imposible, pero donde lo celestial tiene una intervención de sanidad y de transformación en mi vida. Y ese es el camino que elijo. Ese es mi camino para el 2021 en el nombre de Cristo Jesús y es tu decisión. Dile ahí donde tú estás, es en el nombre de Cristo Jesús, el nombre que tiene sobre todo nombre que aún nuestra boca tiembla, Señor, porque sabemos lo que pasa cuando pronunciamos tu nombre, porque hay poder, porque eres el Todopoderoso. Y eso decidimos seguir nuestro camino, porque tú eres nuestro camino, tú eres nuestra verdad, tú eres nuestra vida y en ti reposa y descansa. Descansa nuestra vida, nuestra familia, todo lo que nos preocupó en este año, descansa en ti. Y hoy con acción de gracias aún decidimos decirte, he decidido seguir a Cristo, porque la cruz está frente a mí, la victoria está frente a mí, lo verdadero está frente a mí, el amor está frente a mí. La esperanza, seguir la cruz es seguir la esperanza, como lo siguieron los reyes magos, con la intención de adorar y alabar hoy, Señor, nosotros también. La luz, Señor, así es, en el nombre de Cristo Jesús, así es, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que nos permitas ahora honrarte a través de lo que podamos, a través de tu espíritu, reconocer que viene y tiene sello Dios en nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor, por la vida de cada dama, que bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén, amén y amén, amén.